Bueno, mi López, yo no sé lo que tú dices. No sé, no sé, no sé. Uy, la ley, ¿te fuiste? Dime a ver, ¿qué es lo que habla? Cuéntame, ¿te fuiste o no te fuiste? Porque yo... Gael en la molleta, una morena. Esa que tú dices. Investiga, investiga. Bueno, Gael en la molleta, tiene esta video haciendo que oculta, que oculta, que oculta, que el hijo de papá, que oculta. Si tú quieres buscar, tú quieres ver a ella haciendo eso, ¿eh? Si nada más tienes que buscar en Google, Gael en la molleta, XXX. Tú, verdad, yo creo que sale aquí. Gael en la molleta. Oye, claro, mi López, mira. Mira, William Levy. Ve. Gael en la molleta, porno. ¿Qué tú crees? No hay forma, las chicas ruling, de verdad. Para que sepa William Levy. Bueno, esa mujer la tienen ahí. En una posición, mira. Uno va a estudio, mi loco. Mira, tú estás ahí, William Levy. No, no te puedo enseñar eso. Vesos, después. Bueno. Bueno, yo pagué la mía, ya estoy casi durmiendo. Fabiana se me fue, no se sabe si es hombre o mujer. Bueno, Willian Levy, yo no sé si crees o no de la vaina de Fabiana, porque desde ahí ella me sigue, tú me entiendes, siempre es mi live, mi vaina. No sé qué decir, si es hembro o varón. No sé qué decir. Pero estamos hablando de la vaina y no hubo, no sé. Y que a lo que Willian Levy no me va a tirar. Hoy se la jala el compa. Ey, ey. ¿Qué has pasado tú, mi loco? No, no, yo no jode con eso, ¿no? No, no, no. Ey, pipo, son la una, mi loco. Son la una. William, ¿qué es lo que es? Uy, Willian Levy, dime que me fui. Me va a tirar después, iba a ir. Petare, Colombia. Dime, Jonathan Colombia, ¿qué es lo que es? Tengo sueño, ya me voy a vener. Uf, estoy agotado, mi loco. Wey, Jonathan ¿Cómo es? Will and Levy ¿Te fuiste o no? Hablamos mañana entonces Hablamos mañana ya Vájense, vájense, vájense Ya me va a dormir mi gente Tengo tres horas metido en esta vendedora Me fui, me fui Let's go, let's go baby Let's go Let's go